muy buenas a todos amigos de youtube hoy te voy a explicar la importancia de los capítulos de youtube y por qué tus vídeos deberían tener capítulos si eres de los usuarios que hace vídeos tutoriales o equi vídeo y quieres que tus usuarios tengan más información de tu contenido es recomendable que hagas capítulos vamos a seleccionar un vídeo que tenga capítulos este vídeo tiene capítulos en este vídeo como podemos ver quiero explicar cómo extraer la batería de tu bocina bluetooth ks está dividido por sesión del minuto 0 al minuto 516 es una pequeña explicación de lo que yo voy a hacer en este vídeo hay usuarios que no les gusta esperar tanto para resolver una situación o un problema entonces en la segunda sesión dice cómo quitar la batería de tu bocina si el usuario quisiera saber cómo quitarla en esa pequeña explicación o donde se encuentra localizada la batería simplemente hiciera clic aquí en esta sesión luego le mostraré dándole clic aquí para que vean cómo se ve el vídeo separado por sesión y cómo se explicaría en tiempo real dice aquí quitando la batería de la bocina esta sería la sesión que el usuario buscaría si si está buscando un vídeo como éste entonces el usuario pasaría de el paso 1 paso 2 llegaría al paso 3 la sesión 3 del vídeo entonces la importancia de los capítulos tiene mucho que ver con que el vídeo tiene más argumento más información de lo que usualmente podía tener que solamente el tema un poquito de la descripción y la etiqueta pero aquí podemos ver varias sesiones que el vídeo está dividido y si el usuario entiende que ese vídeo llena sus expectativas para lo que él está buscando se quedaría mirando su vídeo entonces la última sesión dice cómo se ve la batería afuera de la bocina hay personas que le gustaría saber cómo se ve esa batería cómo es esa batería entonces cada usuario está buscando algo determinado pero por el tema cómo extraer la batería no se quedaría por ver esta sesión de la parte de esta parte entonces cada usuario tiene diferentes necesidades y por eso es bueno dividir los vídeos por capítulos voy a darle para que vean este vídeo dividido por capítulos y la importancia de eso es que podemos tener usuarios con muchas necesidades diferentes y pueden creer que nuestro vídeo no cumple esas necesidades porque no somos tan explícito en el tema o en la descripción pero si ponemos la sesión dividida por capítulos ahí seremos más explícitos un poquito más explícito no redundaremos tanto sino que seremos más específico a la hora de presentar nuestro vídeo entonces en lo que carga este vídeo podemos ver la sesión de los capítulos si hago clic aquí podemos ver que sale un apartado a mano derecha y sale todos los capítulos la sesión de este vídeo pero si damos hacia abajo le damos a mostrar más también podemos ver las sesiones de los capítulos de lo que realmente nosotros estamos tratando en este vídeo creo que eso podría ayudar mucho en cuanto a sus vídeos los capítulos porque ayudarían a ver el usuario y la cantidad de cosas que ustedes tratarían de explicar en ese vídeo y ayudaría mucho en ese sentido creo que la opción de los capítulos es muy buena porque puede ayudar a cruzada de un vistazo rápido de decir nuestro vídeo realmente es útil para él o no eso era todo lo que quería mostrarle en cuanto a los capítulos un resumen rápido de la importancia de poner los capítulos en nuestros vídeos es cuanto hasta la próxima